Estamos con Julia Voxan Casino de la Falla Archeuque Carlos Chiva. Fantástico. Has sido fallera mayor infantil de este año, de tu comisión. ¿Qué tal? ¿Algún momento que destacarías que hayas vivido más intensamente? Pues yo creo que durante todo el año, sí, pero efectivamente. Pero me encantaron las mascletas de mi falla. Fue un momento en el que me lo pasé súper bien con mis otros representantes. Muy bien. ¿Eres fallera desde siempre? Sí, desde siempre. ¿Y tu familia también es fallera? Sí, mi familia también es fallera, ya que mi bisabuelo por parte de madre fue uno de los fundadores de la falla y luego mi yaya fue fallera mayor infantil, después mi madre y pues este año yo. Y ya toda la familia desde el inicio. Muy bien. Cuéntame, ¿de qué iba la falla infantil de este año? Pues este año la falla infantil iba sobre todo como lo circular, el lema era circulaire, de todo lo circular de cómo influye en nuestra vida. Y bueno, al igual que las fallas que es un ciclo que nunca, no tiene principio ni final, que siempre es todo el año entonces. Muy bien. ¿Te llevas algún ninot? Sí, me llevé de la exposición que eran dos niños dando la vuelta al mundo en un caracol y simboliza que los sueños se cumplen. Qué chulo. Me encanta. ¿Te gusta vestirte de valenciana? Sí, a mí me encanta vestirme de valenciana y también lo disfruto muchísimo todos los preparativos para ver qué traje me pongo para cada acto con mi yaya y mi madre. Muy bien, perfecto. Si viene un niño que no sabe nada de las fallas, ¿qué le dirías? Pues yo empezaría diciéndole que son las fiestas tradicionales de Valencia que se simbolizan, bueno, se caracterizan por tener mucha luz, mucho color, pólvora, mucho sonido y bueno, que al final son fiestas de calle. Y pues nada, que también les invitaría a venir a mi falla, a mi casal, para que las pudieran vivir con mucha más intensidad. Desde dentro, ¿verdad? Sí. Veo que te gusta mucho la pirotecnia aquí, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Cómo viviste ese momento en el que te nombraron como preseleccionada? Pues lo viví con muchísima emoción, la verdad que cuando no me lo esperaba para nada porque todavía éramos muy válidas, entonces cuando dijeron mi nombre fue una explosión de alegría y felicidad y también me encantó ver a toda mi comisión y a mi familia ahí apoyándome. Muy bien, pues vamos a dejar la entrevista aquí, te agradezco mucho que hayas venido y espero que tengas muchísima suerte en La Fonteta y que disfrutes ahora de estos días, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. 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 Gracias.